¿Cómo ha permitido el Ayuntamiento de Leganés que se utilice el nombre de Legarrock en un concierto o de la programación Las Lunas de Legadeo? El Ayuntamiento de Leganés no ha permitido la utilización del nombre de Legarrock, no lo ha permitido. Y tampoco lo sabíamos. Esto ha sido a iniciativa de los promotores que no sabemos muy bien por qué lo han hecho, porque ellos saben perfectamente que Legarrock es una marca registrada, es una marca que no pueden utilizar, porque Legarrock históricamente fue un festival, festival de música, es patrimonio del Ayuntamiento de Leganés y los señores que registraron esta marca y tuvo su existencia en las décadas del 80 y 90. Dejó de funcionar como tal Legarrock y, por lo tanto, esto ha sido a iniciativa de estos promotores que llevan a estos artistas. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Leganés no tiene nada que ver con este asunto. Ahora bien, sí nos pusimos en contacto con ellos y les hicimos saber que no pueden utilizar el nombre de Legarrock sin la autorización de los legítimos propietarios de ese titular. Ya ahí nos quedamos nosotros, no sabemos qué otros pasos dieron, pero sí nos sorprendió bastante que apareciesen en los carteles el nombre de Legarrock y además anunciando primera edición. Esto no puede continuar, entendemos que fue un error, ha sido un error de malentendimiento, que me parece muy bien, o a lo mejor cierta ignorancia de la historia musical de nuestra ciudad, pero que evidentemente esto no se puede repetir, hay que subsanarlo. No se puede decir y anunciar una actividad, en este caso un concierto de rock con el título de Legarrock, Legarrock primera edición. No puede haber una segunda, porque esto es ilícito y es un fraude.